¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Andrea. Aquí les tengo un video más de cómo preparar, cómo es que yo preparo una rica y deliciosa ensalada de atún. Así que quédense conmigo por favor a ver todo el video y yo les enseño el proceso de cómo es que yo voy a preparar mi deliciosa ensalada de atún. Bueno pues hoy en Cocinando con Andrea les tengo, les vamos a preparar una rica y deliciosa ensalada de atún. Este atún es de agua, lo podemos hacer de aceite o al gusto, yo hoy lo voy a preparar con de agua. Aquí tengo cortada una mitad de una lechuga, tenemos poquito cilantro, limón, dos chiles serranos, un pepino, una cebolla, dos jitomates, aquí una poquita de pimienta negra, aceite y también la mayonesa. Esos son los ingredientes que vamos a ocupar para nuestra rica y deliciosa ensalada de atún. Bueno pues vamos a empezar con nuestro pepino, ya tengo mis manos bien lavadas, aquí ya vamos a, siempre tengo el costumbre de hacerle poquito así para que no se nos haga amargoso. Vamos a empezar a picar, a pelar, yo le dejo unos poquitos toquecitos de verde, no lo pelan bien todo, nomás así miren. Listo, ahora este también lo vamos a cortar en trozos chiquitos. Listo, ahora este también lo vamos a cortar en trozos. Listo, ahora este también lo vamos a cortar en trozos. Bueno pues ya está listo el pepino, ahora vamos a lavar poquito el cilantro para llevarlo a picar ya. Ya está listo el cilantro lavadito, vamos a lavar ya, ya está lavadito. Bueno ya está listo el cilantro picado, vamos a vaciarlo aquí en su malde, en su sartén para que ahorita vamos a seguir cortando los chiles. Bueno pues ya por último vamos a picar nuestros dos chiles para ponerlos en el recipiente ya para finalizar, para seguir con nuestro proceso de nuestra rica ensalada deliciosa de atún. Nuestro chile ya está picado, 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 ya vamos a ponerlos aquí en su... dentro del recipiente. Ahora ya vamos a mezclar todos los... aquí está el jitomate, son dos jitomatitos. Toda la verdura. Nuestra cebollita, miren nomás que bonita. La ensalada todavía no está y ya se antoja. Vamos a ponerle ahí la sal y le puse media cucharita de sal y la juguita de pimienta. Bueno, aquí de untar la cebolla le voy a poner el juguito de dos pedazos de limón para que se vaya curtiendo. ¡Mmm! ¡Qué rico limones! Se han tomado los limones que tienen mucho jugo. Luego, ahora ya vamos a ponerle aquí porque yo también lo hago así, yo siempre le pongo lechuga, ese es al gusto. Le pueden poner lechuga o no le pueden poner. Algo que no les guste, pues lo pueden quitar, ¿verdad? Yo lo voy a hacer como a mí me gusta. Yo así se los comparto a ustedes con mucho gusto. Como es que yo preparo mi delicioso ensalada de atún. Bueno, pues ahora vamos a abrir los atunes. Bueno, en vista de que le agregué mucha verdura, le vamos a agregar otro más de atún. En total voy a usar cuatro. Cuatro atunes para nuestra rica ensalada. Como tenía mucha verdura, decidí ponerle otro rosquito de atún. Vamos a ponerlo aquí para colarlo. Y como les digo, es atún es de agua. Podemos usar aceite, pero yo lo prefería hacerlo con de agua. Vamos a quitarle aquí un poquito de exceso de agua porque tiene mucha agua. Voy a, voy a, voy a, voy nomás a poner ya dos para que, para quitarle bastante agua. Tiene mucha agua. Con esa cucharita, la pulsamos y le quitamos toda la agua. Miren, ya le quitamos un poco de, de exceso de agua. Bueno, este ya vamos a vaciarlo aquí. Ahora vamos a poner, a quitarle el agua a esos otros dos. Ya tanto de esta pala ya es más fácil. Me gusta quitarles toda la tapa para, para ya no batallar tanto. Y la verdad está haciendo un calor tremendo que hoy mejor, mejor, no quise cocinar comida caliente mejor. Para ustedes y para todos nosotros y para ustedes con mucho amor. Quise cocinarles una deliciosa ensalada de atún. Una ensalada, hoy vamos a comer una ensalada fría. Para este calor tremendo. Vamos a quitarle un poquito de agüita para que no, y creo que esa tenía más agüita que la otra. Bueno, pues ya. Creo que ya está listo, mira. Mira, a ver cuánto agüita le quitamos a este. Ya te lo vamos a tirar. Lo voy a dar hasta ahí. Voy a ponerle las naditas. Bueno, vamos a... Finalmente primero le voy a poner aquí una cuchadita de mayonesa. Primero le voy a agregar una cuchadita de aceite. Aquí le voy a poner tres cucharitas de aceite. No, no, perdón, que tienes de aguacate. Vamos a agregarle tres. Yo le voy a poner aquí, hoy te lo voy a mezclar bien. Bueno, aquí ya está. Tres cucharitas. Y ahora vamos a ponerle una... una cucharita de... de mayonesa. Yo siempre, a mí me encanta esa mayonesa, miren. A mis hijos les encanta esa mayonesa porque tiene limón. Hay de muchas mayonesas, pueden usar al gusto, ¿verdad? Así, miren, la llené de heno. Con esto va a ser suficiente para nuestra rica ensalada. Bueno, ahora vamos a mezclarla para... para... nuestros ingredientes. nos está quedando nuestra ensalada deliciosa. Ya se ha salado en la boca y huele como en el atún, huele bien rico. Y todos los ingredientes que le pusimos, no, pues va a estar deliciosa. Bueno, pues miren, así fue como nos quedó nuestra rica ensalada del día de hoy. Todo hay fríguita para, como le digo, queremos algo fresco y sabroso. Miren, nos la podemos comer con galletas. Miren, nomás a mis hijas les encanta con galletas y con los chilitos. Miren, siempre les digo los chilitos para que amarre picoso. Si somos de Jalisco, picoso, pero sabroso. Y yo la voy a comer con tostada. Yo prefiero comerla con tostada, miren. Y también la podemos comer en sándwich con pan bimbo, ¿verdad? Este es al gusto de cada persona. Podemos comerla en, como les digo, en pan, en lo que quieran. Yo la voy a preferir hoy con tostada. Vamos a probarla y a ver qué tal. Y ahorita les digo cómo nos quedó, a ver. Está deliciosa, no le sobró ni le faltó nada. Pero ahora les voy a morder al chilito, porque la verdad, chilito, es la comida más rica de la... Es el ingrediente principal para una comida de un mexicano. Pero ahora les voy a morder al tostada. Qué rica. La verdad tengo matas de chile, tengo ocho matas de chile en mi casa, que tengo la bendición de vivir en una casa. Y yo planté las semillas, las matas crecieron y me dan tan llenas de chiles. Y yo todos los días este... Ese es mi platillo principal, el chile para toda la comida. Está deliciosa. O también la podemos comer con galleta, como les digo, miren. No se deja ganar, miren. Qué deliciosa, miren. Esa es una deliciosa. Esta está riquísima. Quiero que la hagan por favor en su casa, porque está haciendo mucho calor. Uy, desde el tiempo de comer algo fresco, verdad, ensaladas. Es una delicia. O sea, estaba en la boca y está increíblemente deliciosa. Yo les digo, también se está. A ver, mi reina, también tu prueba y diles qué. Qué tal está. A ver, mija, como mija no miente. Es la que me logra más grasa. Gracias, mija, que me graba siempre. Y pues así fue con nuestra ensalada del día de hoy. Dios los bendiga a todos. Y pues este, como siempre les digo, muchas gracias por suscribirse a mi canal. Hay muchísima gente que estamos ahí todos con un mismo sueño de salir adelante. Y pero yo también les doy las gracias porque me prefieren también a mí. Dios los bendiga a todos. Y un saludo bien grande hasta sus casitas. Y yo con mucho gusto les comparto. Todos sabemos cocinar. Amas de casa, todos sabemos cocinar. Yo les comparto como yo preparo mi rica ensalada sabrosa. Ensalada de atún para todos ustedes con mucho cariño. Y un saludo bien grande hasta su casita. Dios me los bendiga siempre. Dieu me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, sí. Mi outcomes adultos.